Cristian, hoy es tu cumple Vale Gracias a Dios Era pequeño No tenía ni huevo Cristian, eso es mío Es mala negra Bro, mira el barrio Buah, parece malísimo el Cristian Esto que es bueno, el Cristian, ¿eh? Qué bueno, tío A mí no me parece que corra más lento que la pava, ¿eh? No, recta Pero de lo machiscos que Cristian Que si películas de mierda También de Mickey Mouse Mickey Mouse Si viene police Yo Me da súper lagado, ¿eh? Dinosaurio comiendo un árbol ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hice un backflip en el aire colgado Crazy Bikeshart IDK Yo No hay arma Hay colonia ¿Por qué no me deja lutear? Oh, le he matado de un puñetazo a este, chaval Sí, sí, sí que lo vi Y a ti la granada no te hace daño Yejea Venga, me estás con sunería, ¿eh? Yejea Caemos No sé qué es un patrú Bueno, no sé si nada Ya Bueno, lori No tenías cosas Jinkaluma Te lo digo yo Eh, Borja, aquí Ahí sentí Detrás mía hay peña, ¿eh? No, 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 estaba aquí delante Joder Me he colado, me he colado Mierda, usa tu puto salto, bro Uno no tiene nada No, no mueras He tirado, he tirado la ulti, bro Por ahí, tío A ver si mata a alguien Eh, gente aquí, borja Voy Voy a curarme Uf, tiene un franco, ¿eh? Mima, la granada ¿Están tirando granada? La granada de Michael Jackson O sea, Michael Jordan X, X, X De Michael Jackson Que rabia Hola Sí Hacemos la del cebo, tío Vamos a cogerlo No vaya a ser que haya Un blindaje morado Que yo no tengo Bueno, mira, tío Buah, qué tocha la animación, en verdad, ¿eh? No había la animación de esa Se desmonta y todo Solo toque Un roos, tío Yo creo que si le distraes Puedo ir por este Tienen escudo azul No, meta ahí No puedo hacer Me han suicidado Te mato, cabrón Fuck it Qué rabia Qué rabia Me cago en, chaval Qué rabia, tío Yeah, ja, ja, ja Bro, fui por el puto cielo, tío Que no tenía físicas, tío O sea, tenía físicas Tío, hijo de puta Yo cuando ya te vi su vida ahí Dije, bro Se va a liar, ¿eh? Una pistola No Está aquí, está aquí, está aquí Está ahí, tío Tocado Sin escudo Bro, es que este compañero No hace nada ¿A dónde vas? ¿Moriste? Sí Se mete en la tormenta, el tonto Buah, qué malo es el gilipollas Ay Vale, me pide balas Pero no muere Buah Necesito vida Es que se mueve Es que raro La rabia que tengo ahora mismo por dentro Después de esto Está jugando un bebé o algo Dímelo Esto espero que lo pongas en el vídeo, bolja Para que veas las partidas equilibradas Con las que nos meten, tío Simplemente Simplemente, tío Porque Vale, está abierta las puertas De mi corazón Ahí estaba Vamos, claro Hay otro Buah, qué raro juegan Para mí todo Para mí todo Vale, el otro está encima del espleto Negra O sea, de oro O sea, de oro O sea, de oro Uy, no Un oscuro de moro Todo se calando como de rata ¿Qué pasa, gordo? Ahora, pringao Ahora, pringao Eso va por culo ya Vale, están aquí arriba, bro Mátalo Mata a este Mata a este Ah, vete a la mierda Revisen todo cada esquina No mames No mames wey No manches Voy a dar la vuelta a ver Efectivamente aquí estás Igualtar que tal Uff me los hice No lo veo eh Hay otro Hay una negra Y la negra es la negra Wow Que buena bro Y yo Puto agujero A mi se me ha quedado con Si todo negro Empieza en 4-4 Pues empieza a ver ¿No? Jajaja